Son imágenes de impacto. Esta mujer prácticamente lucha contra el huayco en San Bartolo para salvar su vida. Se confunde entre los escombros, el lodo la atrapa de pies a cabeza. ¡Hay una persona! ¡Hay una persona ahí! Los testigos están desesperados. Nada pueden hacer para rescatarla. La corriente no perdona y parece arrastrarla directo a la muerte. Ella se aferra a los trozos de madera y logra incorporarse. ¡Claro! ¡Sí, se rió! Tamaleante da algunos pasos y pierde el equilibrio. A pesar de ello, ha vuelto a nacer. Ella fue identificada como Evangelina Chamorro Díaz, de 32 años. Fue trasladada de emergencia al hospital de San Bartolo y luego a María Auxiliadora en Villa María del Triunfo. A pesar de las impactantes imágenes, solo sufrió un traumatismo leve y se encuentra fuera de peligro. Gracias. Gracias. ¡Increíble! ¡Con 4! ¡Con 4! ¡Azumşam! ¡Con 5! ¡Con 5! ¡Con 5! ¡Gracias!